Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal el diario de un aroma deseo que estén teniendo un feliz y bendecido martes, que le estén pasando maravillosamente bien con mucho frío, rico chicas, pero yo con muchísimas ganas de compartir con ustedes y bueno sobre todo una nueva adquisición, un perfumito que llega a formar parte de mi colección y que creo que se va a quedar chicas, no lo he probado al 100% pero la botella está increíble de muerte lenta y bueno pues les cuento, esta es una de mis casas favoritas, la primer casa que a mi me enamoró, que desee tener todos los perfumes de su línea, aunque es un poco imposible porque son muchísimos y continuamente están sacando flanker sobre flanker, le ponen un diseño y otro que el de verano, que el de invierno, que el de otoño y bueno no acabas con esta línea pero súper recomendable y bueno pues por aquí lo tenemos, una compañerita de trabajo, comadre amiga, me hizo el favor de comprármelo en Guadalajara, Jalisco, ella fue a Palacio de Hierro y me lo trajo y estoy bien contentísima y bueno dejen mostrárselo, les hablo de Ángel Crozier pero la versión 2020, recordemos que el Ángel Crozier 2019 por aquí les voy a poner una imagen que también lo tenemos por ahí, bueno pronto les voy a hacer el comparativo para ver si se parecen, si conservan algunas notas en común pero bueno vamos a comenzar con la cajita chicas, miren que bonita está la cajita en el tono azul moradito que maneja Mugler en la mayoría de sus fragancias pero ahora ya podemos ver que en vez de naranja vamos a encontrar este tono azul verde muy bonito, me gusta la combinación, es de 50 mililitros y es un agua de toilette, por la parte posterior vamos a encontrar que está hecho en Francia, vamos a encontrar también los mililitros, por la parte baja vamos a encontrar código de barras y por la parte superior esta pequeña calcamonía que es una estrella, la estrella más famosa de Mugler y bueno antes de abrirla les voy a platicar que me dieron bastante regalitos, bueno a mí no, a mi amiga le dieron muchos regalitos en la compra y se los voy a mostrar, miren le dieron esta cosmetiquera preciosa, me encantó, está sencilla pero miren lo que tiene por aquí, tiene un alien, que bonito, una botellita de alien y por aquí tiene Mugler es como para guardar cosméticos pero bueno yo la voy a utilizar para guardar perfumes porque de repente los ando cargando de un lado para otro pues aquí ya no se te maltratan en absoluto, por ahí adentro la podemos ver que es moradita y bueno que bonitos detalles, que bonito que te den regalitos cuando compras porque de repente haces alguna compra, por lo menos aquí en Nayarit no son tan espléndidos, si acaso te vienen dando una muestrita y también me mandaron muestritas de El Ángel de Agua de Toilet que también salió en el 2019, este, me mandaron tres muestritas y lo más bonito, lo que me terminó de convencer, cuando mi amiga me habla y me dice Mel, están dando la base ay Dios mío, yo chicas batallo muchísimo porque me encanta Ángel y bueno pues tengo estas bases que no están para nada bonitas pero no me gusta tener al Ángel acostado, la verdad que no porque digo botellas tan hermosas y para tenerlas acostadas no, en absoluto pues tengo esas basecillas de madera pero miren como se ve con esta base, se los voy a mostrar, la base queda así y sostiene al perfume ay Dios mío, díganme si no está chulísima, chulísima, con esto me terminaron de convencer y por aquí nos dice Mugler, es una base bien gruesa de metal que pienso mandar a hacer con esta voy a mandar a hacer varias para mi Mugler aunque no queden así de bonitas y bueno vamos a abrir el perfume porque yo me agarro en la plática chicas con ustedes como si las tuviera a un lado miren chicas por la parte interior del perfume vamos a encontrar el código voy a acercar para que lo puedan ver por aquí nos dice Mugler y bueno ese código lo pueden ingresar a la página de Mugler ya les he comentado en varios videos que de repente te llegan regalitos y chacachacham por acá tenemos esta belleza hermosa, lo voy a poner en la base ay Dios mío que preciosura, mira nada más, ay Dios tiene los colores hermosos chicas, no sé si la cámara le hace justicia al perfume pero sus colores son tan lindos, tan preciosos es la botella la que tiene los colores, no es el perfume en sí creo que el perfume, el líquido es un poco a ver ahorita les voy a decir el líquido es como transparente porque mueven la botella y miren por aquí está verdecito el líquido es transparente y en el interior del perfume tiene un tono azul por acá podemos encontrar el verde con el que viene la botella y por acá este que es como un rosadito con algunos tonos en lilita no sé, la mueves y parece como de diferentes colores como si fuera un arcoiris ay personalmente me encantó la botella está muy chula un pero que le veo al igual que el agua de toilette al igual que el ángel crocier es que las últimas adquisiciones que he hecho de mugler no son rellenables no sé por qué están haciendo esto estas anteriores que tengo por acá si son rellenables lo cual le aplaudo porque compras una vez la botella y ya vas a las fuentes y las puedes rellenar por un costo menor ¿qué les pasa? si ya tienes la botella no veo la necesidad de estar compre y compre y compre botellas era un punto a favor que le veía a mugler bueno, este no es el caso no viene rellenable pero la botella está digna de toda una persona que colecciona esta línea preciosa chicas vamos a atomizarla el perfume chicas es bonito es un perfume que nos dice que es el espíritu del crucero de mugler así es como lo manejan, como un perfume bastante bastante veraniego eso es lo que nos quieren mostrar pero bueno, vamos a dejarlo un ratito y vamos a hablar de las notas que contiene esta fragancia esta fragancia nos dice que contiene néctar de higo contiene magnolia contiene patchouli, praliné, vainilla solo esas notas son las que nos comparte mugler que hicieron esta fragancia y es una fragancia realmente linda bonita, llevadera dulcecita es una fragancia que si huele a verano por el hecho de que contiene esas notas frutalitas, aciditas pero tiene mucha vainilla chicas y la nota de higo es una nota dulcecita el higo es dulce es un olor dulce de hecho hasta al comerlo lo siento es bastante dulce entonces yo lo veo ideal para épocas también frescas de hecho me mandaron una muestrita que fue la que utilicé el día de hoy el perfume que me aplique por la mañana que es angel crocier 2020 así es que la fijación si está buena la estela la sentí chicas solamente la primera hora bastante agradable hacía leves movimientos y sentía perfectamente ese olorcito tan bonito tan llevadero un comodín este perfume viene a formar parte de la selección de comodines de esos perfumes llevaderos para todo tipo que me gusta para la primavera que me gusta para el otoño que también la podría utilizar en temporada fría muy muy demasiado agradable me gustó muchísimo la nota de higo que es la nota estrella en esta fragancia me gusta mucho como está mezclada con un poco de vainilla yo también le siento cítricos y también le siento por ahí bien marcada la nota de patchouli me encanta algo súper interesante sobre la nota de higo es que es una de las esencias mayormente utilizada en las tiendas departamentales porque chicas cuando tú entras a una tienda te invita el olor del aromatizante a que te relajes y que compres y que compres y que compres y seguramente ya sintieron ese olorcito tan agradable de higo sin duda alguna chicas ángel crocier 2020 es una fragancia muy bonita pero es una fragancia que no tiene absolutamente nada que ver con ángel tradicional para las que somos fan de ángel tradicional creo que la deben de ir a probar antes de comprar para las que no pueden con ángel tradicional y lo ven como un perfume fuerte enfadoso les llega a hostigar a marear esta sería una buena opción creo que el 85% de 100 personas que lo prueben les va a encantar porque es bastante bonito frutalito va muy agradable me gustó bastante voy a hacer una comparativa entre ángel crocier 2019 y 2020 y con gusto se las voy a compartir pero la botella está chulísima 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 versátil completamente y bueno chicas pues era lo que les quería compartir que tengan un excelente día que se la pasen de lo mejor si ya lo conocen por favor cuéntenme ya lo probaron entienda que les pareció les gustó no les gustó si les fijó o no les duró absolutamente nada yo les leo por aquí que tengan un bonito día besitos abrazos bendiciones para todas ustedes chulísima 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 Gracias por ver el video